¿Qué vas? ¿Quieres saber cómo cambiar tu contraseña de Epic Game? ¿Todo lo relacionado a ella? No te preocupes, aquí, en Aprende con Xavi, lo vas a ver. Bienvenido a la serie de Saber todo sobre Epic Game. Así que te invito a que te suscribas a este canal porque se van a venir muchos vídeos, ya muchos vídeos de cómo iniciar sesión, de cómo descargar, del tema de control parental, de cómo asociar cuentas de Epic Game, muchas cosas relacionadas sobre Epic Game. En el episodio de hoy nos encargamos de saber cómo cambiar la contraseña de este launcher. Lo primero que tenemos que hacer de manera muy fácil y sencilla es irnos aquí a nuestro launcher de Epic Game. Arriba a la derecha vamos aquí y estamos en nuestra cuenta. Le damos a cuenta, una vez pinchamos en cuenta se nos abre una pestaña al navegador y estaremos ya en nuestra cuenta de Epic Game. Aquí están todos nuestros ajustes y nos deberemos de ir hacia la parte de la izquierda. Voy a ponerme a la derecha para que lo veáis mejor. Vale, aquí nos vamos a contraseña y seguridad. Y aquí tenemos todo. Cambiar contraseña. Aquí ponemos la contraseña que tenemos actualmente y aquí ponemos la nueva contraseña que queremos poner. Entonces, aquí la ponemos dos veces y le damos a guardar cambios. Ya está. Si habéis visto que han iniciado sesión en algún sitio que vosotros habéis dicho, coño, si yo no soy, le dais aquí a cerrar otras sesiones y cambiáis la contraseña. Y luego el tema de la autentificación en dos pasos, que esto es muy importante y deberéis de ponerlo, yo lo voy a hacer en el siguiente vídeo. Así que suscríbete a este canal para poder estar atento y ver este vídeo, porque la verdad es que es muy importante verificar y autentificar en dos pasos en todas las cuentas, porque es uno de los sistemas de seguridad actuales que mejor funcionan. Poco más tengo que decirte. Si quieres recuperar tu contraseña, también es muy fácil. De hecho, es que no voy a hacer ni vídeo. A lo mejor sí, pero vamos, os lo digo de manera fácil. ¿No te acuerdas de la contraseña? Cuando le das a iniciar sesión, abajo pone recuperar tu contraseña. Ponéis vuestro correo electrónico y os mandarán a vuestro correo electrónico, el cual tenéis creada la cuenta de Epic Game, esa contraseña os da... Bueno, contraseña no. Os enviarán un código de a lo mejor seis dígitos que lo tenéis que poner y luego ya podéis cambiar la contraseña y ya está. Es muy fácil, no tiene mucho más. Así que nada. Por cierto, tengo un canal de Twitch. Aquí abajo os dejaré el link a mi canal de Twitch, así que pasaros, suscribiros a este canal, porque se vienen muchas más cosas sobre Epic Game y sobre muchas más cosas, que no sea Epic Game, Steam, Play, lo que sea, juegos, Fall Guys, Fortnite, lo que sea. Os leo aquí en comentarios si tenéis alguna duda o si queréis que haga un tutorial en específico de algo, lo hago de lo que sea. Y poco me tengo que decirte. Me callo ya porque es que llevo toda la mañana grabando. ¿Qué queréis que os diga? Me duele ya la cabeza. Me duele ya la cabeza, por favor. Escúchame. Adiós. Suscríbete y te veo en el siguiente episodio. ¿No? Al lío. ¡Suscríbete y te veo en el siguiente episodio!